Concejal, muchos proyectos se han plasmado en ordenanzas, en minutos de comunicación durante el pasado periodo de lectivo y muchos están en carpeta. Sí, correcto. Este año presenté proyectos referidos a tres temas que a mí me interesan y me parecen muy importantes para la ciudad. El primero es el reciclaje, digamos. Presenté un proyecto de pedido de informe para ver en qué está el GIRSU. Ha adjuntado un proyecto de separación de residuos sólidos urbanos que hice en el 2017. También presenté un pedido de informe para el cobro del natatorio municipal para transparentar el sistema y pedidos de intervenciones de infraestructura en asentamientos. Asentamientos que hay 4.000 familias acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy que viven todavía en asentamiento. Y a futuro lo que tenemos que pensar es una ciudad con mayor nivel de integración con el mundo. ¿Cómo se hace esto? Parece un eslogan muy grande. Proveyendo de wifi gratuito en los espacios verdes más importantes de la ciudad. Lo que hay que hacer es hacer aplicaciones web para todos los servicios que da la municipalidad. Para el recorrido de las empresas de transporte, para las ofertas en los comercios de la ciudad. Y también solucionando temas minúsculos pero importantes en la ciudad. Como todavía hay barrios que no tienen cordón cuneta. Todavía hay barrios que les falta la iluminación LED. No solo las avenidas principales sino algunas arterias donde circula el colectivo. Todavía tenemos una ciudad sin refugio para esperar el colectivo. Mi preocupación también tiene que ver con la economía. Desde la liga de intendentes con Adrián Mendieta como candidato a gobernador lo estábamos planteando. Es por el transporte público. Y nosotros creemos que el gobierno nacional al quitar los subsidios de la transporte. Que lo mencionó el intendente incluso y muchos dirigentes políticos. Y empresarios y gremelistas. Y al subir el combustible porque ya es caro y va a afectar directamente el bolsillo del trabajador. Gracias. Gracias.